Siento que las miradas frías matan los talentos Que la vida fue creada para criar a los muertos No todo en la tierra es bello, eso es cierto Desde pequeño aprendí que nacimos para morir El rap me enseño a vivir hasta el último segundo Mi padre me enseñó a cumplir mis sueños Y aunque me cueste, dependeré de ellos Gracias a los abrazos que me dio mi madre Era un calor que me quitaba lo cobarde Me hacía más fuerte con cada consejo Con cada beso que me dieron mis viejos Siempre estaré con ellos, porque gracias a ellos aprendí A ver quién eran verdaderos amigos Aprendí a distinguir entre el bien y el mal La música me enseñó otro camino Gracias a la música empecé a cambiar Desde pequeño sufro humillaciones Gracias a eso aprendí lecciones Aprendí a escribir tantas canciones Con dolor pero no en el corazón Lo que ya pasó en el pasado se quedó Se me termina el aliento Empecemos con algo lento Pero nada triste Siempre feliz aunque el día es intacta Que no existe Hasta en la tarde más lluviosa sale el sol Hasta la persona más perezosa Siente amor Siente dolor Desde los cuatro era un niño solitario Tras de los salones me escondía a diario Con miedo a conocer algo que no quería ver Como quiera era un niño No me ibas a comprender Me sentía sin fuerzas Pero llegaba a casa Y mi mundo daba vuelta Compartía cada segundo con mi hermano jugando Quiero volver a la diversión que pasamos Con mi familia quiero encender la TV Y regresar a esos tiempos Y sé que en la vida nada es fácil Unos tienen un corazón muy frágil Y sé que cuando me muera No me llevaré nada para este viaje Mi único equipaje es mi alma Y aunque quiera la vida no se trata de calma He visto cosas Y siento que alguien me habla Y solo tengo una adicción Se llama rap Y lo hago de corazón Le doy gracias a mi amor Por aceptar que mi vida es el arte Por aguantarme Un beso tuyo me lleva a la lona Y que cada que caigo me desmayo Siento como estallo Todo da frutos y mi música sonará Hasta en un estadio No soy 100% de barrio Ni tampoco me criaron Un pobre Gracias a ese hombre Que fue mi padre Y gracias a esa mujer Que fue mi madre Un rapero no tiene creatividad Tiene historias que contar Lo que le pasa en semanas Lo canta en 3 minutos Quizás 4 Un cuarto vacío Le da inspiración Escribe otro hit Y te da una lección Más que una lección Es una reflexión De la vida que llevo Y lo puede hacer En canciones de amor O en escrituras sabias En canciones tristes O también en canciones Que se hacen legendarias Le doy gracias a Dios Por darme esta vida Las noches frías Y por despertar todos los días Una vez más Trato de demostrar Todo mi talento La loquera Producciones Fantástico Producciones Ya la sabes Esto es solo una muestra De lo que soy El talento Que tengo Y que Dios me dio Mi familia Y a mi inspiración Fantástico Producciones 5-0-1 Ya la sabes Ya Ya la sabes Con dolor Pero no en el corazón Lo que ya pasó En el pasado se quedó Se me termina el aliento Empecemos con algo lento Pero nada triste Siempre feliz Aunque el día sienta Que no existe Hasta en la tarde Más lluvia Sale el sol Hasta la persona Más perezosa Siente amor Siente dolor